... Si podemos empezar. Sé que queda gente, pero lugar para sillas creo que ya no hay. Se pueden sentar en el piso en algunos lugares o mirar desde afuera. Buenos días. Buenos días y bienvenidos. Bienvenidos a la tercera jornada de innovaciones en los modelos cognitivo-conductuales. Estamos tremendamente contentos, esperamos que puedan pasarlo lo más cómodamente posible. Es el aula con más capacidad que nos pudieron dar. Esta es la tercera edición que hacemos de la jornada. La jornada la organizamos dentro de la cátedra de innovaciones que pertenece a la carrera de especialización. Y esta es la tercera jornada. La primera, hace un par de años, están todas en YouTube, de paso la primera, fue sobre los modelos de tercera ola y en qué consistían. El año pasado estuvimos hablando un poco respecto a las aplicaciones clínicas y algunos ejercicios. Y la idea para este año era cambiar un poco la apuesta, cambiar un poco el formato y empezar a pensar un poco sobre las aplicaciones de los modelos de tercera ola, las aplicaciones de las innovaciones en los modelos cognitivo-conductuales que exceden a la clínica tradicional. Cosas que van un poquitito más allá. Y esto es algo que está presente en casi todos estos modelos desde el principio. El hecho de aplicarse a otros dominios que no son meramente el consultorio, que no son meramente el uno a uno. Entonces, hoy vamos a tener, en lugar de las caras de siempre, de mis colegas, que los van a ver de todos modos, hoy vamos a tener invitados presentando sobre distintas aplicaciones de los distintos modelos con los que trabajamos. Así que vamos a ver cómo sale, estamos contentos y nerviosos a partes iguales. Y para empezar, vamos a tener una presentación del doctor Kiga, el director de la carrera, que va a estar hablando sobre terapia enfocada en compasión. ¿Sí? Vamos con eso. Así que, esperamos que lo disfruten. Le dejo la palabra al doctor. Bueno, buenos días. Mientras se carga la presentación, en principio, bueno, es una alegría tener tanta repercusión, digamos, de público, de interés en el campo cognitivo, con el amplio campo cognitivo-conductual. Y es un ejemplo de la cuestión de la desesperanza. Si uno piensa, digamos, cómo eran las cosas en la facultad hace 20 años, muchísima gente predecía que esto jamás iba a poder crecer en un contexto tan psicoanalítico, digamos, y eso, pero haya habido que cerrar la inscripción por falta de lugar es un indicador interesante del viraje en los intereses. Si bien el título de la presentación mía dice Terapia focalizada en la compasión, en realidad, más bien, voy a hablar un poquitito del concepto de compasión y el impacto en psicoterapia. Y voy a usar unos pocos minutos, seguramente voy a tener más imágenes de las que voy a poder usar, pero las uso como guía para poder hacer esta presentación. Más o menos en los últimos 10, 15 años, en particular, les diría, al final de la década anterior empezó a haber un crecimiento bastante marcado en publicaciones, interés en psicoterapias que tomaban por foco la compasión. Hay dos modelos que son muy particularmente conocidos, la terapia focalizada en la compasión de Paul Gilbert en Inglaterra, y lo que se llama self-compassion. Autocompasión en castellano tiene una implicación un poquito distinta en inglés, pero es compasión por sí mismo, sería una traducción, con conciencia plena de Christine Neff. Yo voy a hablar más que nada del modelo de Gilbert, porque el modelo de Gilbert es mucho más complejo, está mucho más integrado, con un montón de otras variables, digamos, que el constructo compasión de sí y de Neff. Pido disculpas, pero estoy con un virus que se llevó mi voz y me dio tos. Hay un punto que señala Gilbert que es bastante interesante, que es las psicoterapias que no se ponen de acuerdo en nada, sin embargo, milagrosamente, están todas de acuerdo en que el tratamiento para funcionar tiene que ser realizado de modo compasivo. Lo cual ameritaría cierto comentario. Una de las razones por las cuales este tema se mete en psicoterapia tiene que ver con el foco en la compasión del budismo y como ustedes saben, hay una enorme influencia del budismo en la cultura contemporánea y una de las razones por las cuales este tipo de tema se vuelve popular es porque el tema ya es popular en la cultura fuera del campo de la psicoterapia. Siempre cuando uno habla de una cosa técnica que resuena con alguna cosa de la cultura contemporánea y eso tiene mucho más impacto como puede haber pasado con otros modelos de psicoterapia u otros aspectos de la psicoterapia en décadas anteriores. Y la definición de compasión, al menos la que plantea Gilbert, me parece que es una buena definición para tener en cuenta los componentes, la define como una sensibilidad ante el sufrimiento de sí mismo y de los otros, es importante que tienen que ser los dos focos, junto con un compromiso profundo respecto de intentar aliviarlo. Y esto representa como dos componentes, por un lado una percatación, una awareness en inglés, digamos, pero uno podría traducirlo como una percatación, awareness y mindfulness en inglés, es percatación y además conciencia plena del sufrimiento por oposición a evitación, distracción, más la motivación de hacer algo al respecto. En ese sentido, uno también puede entender por qué esto sería un elemento común a la psicoterapia, porque uno debería tener sensibilidad ante el sufrimiento de la persona que nos consulta y una motivación por hacer algo al respecto. La terapia focalizada en la compasión en realidad nace para un tipo de pacientes bastante específico, y si uno mira muchas psicoterapias, es bastante importante ver para qué poblaciones se desarrollaron. Así como si uno quiere entender el origen del psicoanálisis, tiene que mirar el trastorno límite, si uno mira el origen de la terapia deléctrico-conductual, el origen de la terapia focalizada en la compasión, también si miramos el trastorno límite, vamos a entender bastante más el modelo. Por supuesto que estos modelos se pueden aplicar a pacientes menos complejos, pero los pacientes particularmente complejos representan un montón de desafíos y tienen un montón de reglas donde cosas que son ciertas de otros contextos de psicoterapia dejan de ser ciertas con estos pacientes. Y en general, nosotros progresamos desde el tratamiento de lo más sencillo y lo más complejo, pero es importante mostrar que en el campo de la psicoterapia lo sencillo no siempre se puede extrapolar a lo complejo y si uno intenta hacer procedimientos simples con pacientes complejos, muchas veces puede gatillar más problemas que soluciones. Las influencias de la terapia focalizada en la compasión, obviamente el pensamiento budista, pero también otro foco que se da también en otros modelos de tercera generación, o de tercera ola, o terapias contextuales, pero que se da de un modo distinto, que es el énfasis en lo evolutivo. La neurociencia, la terapia focalizada en la compasión, hace mucha teorización o toma datos del campo de la historia evolutiva del cerebro para pensar hipótesis acerca de psicopatología y de tratamiento. La psicología social, y acá no se refiere a la escuela de Pichón Riviera, se refiere a la psicología social en serio, a la psicología que estudia, a la parte de la psicología que estudia las interacciones sociales, en particular la psicología, la neurofisiología del cuidar y ser cuidado. El punto es que los seres humanos para desarrollarse cabalmente, psicológicamente, necesitan ser cuidados de una manera específica. Y una idea muy básica, que es que el desarrollo del cerebro no va a ser pleno, no se va a desarrollar una mente saludable si no hay ciertas condiciones de cuidado para ese infante humano. Como decía recién, sentirse querido, aceptado, pertenecer a un grupo, es una condición necesaria para la maduración fisiológica del bienestar. Este es un punto muy fuerte. La idea de Gilbert es que los pacientes que tienen problemas graves no han tenido esta experiencia, la psicoterapia no puede evocar experiencias que no han acaecido, por lo tanto la psicoterapia tiene que generar eso, y en esto hay mucho acuerdo de muchos modelos, y esencialmente el paciente va a poder desarrollar eso si el terapeuta se porta compasivamente para con él. La activación de estas experiencias generan sensaciones de bienestar que no son las emociones positivas relacionadas con el logro. Acá hay toda una teoría acerca de las emociones, su regulación y el desarrollo de las emociones y el sentido evolutivo que tiene una diferenciación clínica interesante. Nosotros estamos tratando de potenciar sobre todo las emociones positivas que tienen que ver con el sentirnos parte de un grupo. Nosotros podríamos definirnos como un grupo que tiene intereses comunes en un ambiente que a veces puede ser hostil con esos intereses comunes. También podríamos definirnos como personas que no tienen agorafobia porque se dan cuenta que es bastante claro que sería imposible poder asistir acá. Entonces, la idea es que la psicoterapia puede hacer cosas específicas para activar esos circuitos emocionales. Aquellos que se activan cuando nosotros nos sentimos parte de un grupo o sentimos que tenemos relaciones afectuosas con otros seres humanos. Lo cual implica poder ser compasivo con uno mismo, ser sensible a la compasión, poder experimentar compasión de los otros de manera competente. Este es un punto interesante que dice Gilbert. Los pacientes que tienen problemas graves tienen dificultades para experimentar la compasión de los otros. Hay un dicho en Santiago del Estero que no voy a citar literalmente, pero es algo así como que una persona que tiene una infancia difícil le tiene miedo hasta a las caricias, lo cual representa bastante bien la idea de Gilbert. Y traducido al lenguaje común de la psicoterapia es por qué es tan difícil establecer una alianza terapéutica con un paciente grave cuando uno tiene la mejor voluntad y las mejores intenciones. ¿Por qué no alcanza con la buena voluntad del terapeuta? Y como suele ser una idea común a todo lo contextual o todo este campo de psicoterapia, la idea no es tanto el aplacamiento de lo doloroso, sino el modificar la relación con la experiencia dolorosa de manera de reducir la experiencia subjetiva del malestar sin intentar eliminarlo directamente. La otra idea básica es que nuestra mente es una mente social, los mecanismos con los cuales nosotros nos juzgamos a nosotros mismos, son los mismos mecanismos con los que evaluamos nuestra interacción social. La evolución tiene un principio de economía, entonces, si yo quiero entender fenómenos tales como la vergüenza, tengo que entender la vergüenza en la interacción con los otros y la vergüenza como un fenómeno interno de la mente. Yo estoy comentando simplemente algunas ideas básicas de este modelo, pero eso hace que el modelo se interese bastante en las cuestiones de las relaciones sociales para poder entender la psicopatología y el cómo nos tratamos a nosotros mismos en relación a cómo adquirimos estas habilidades interpersonales. Lo que dice ahí, así como ver algo sexual o fantasear sobre algo sexual involucra los mismos mecanismos que la acción sexual concreta, acá pasaría lo mismo, pensar sobre algo social involucra los mismos mecanismos cerebrales que involucraría la actuación interpersonal en el contexto real. Es una terapia multimodal que aplica varias estrategias que provienen de la terapia cognitivo-conductual pero también de otras psicoterapias. Tiene un cierto interés integrativo, digamos, tal vez no integrativo pero sí de buscar afinidades con otros modelos, por ejemplo, particularmente el modelo de Fonagui, modelo psicodinámico, el concepto de mentalización. por supuesto tiene un fuerte componente de mindfulness que es de uso relativamente estándar, el tratamiento no hace demasiada diferencia sobre lo que son las propuestas en general de cómo usar mindfulness en psicoterapia y esto es lo que yo les comentaba antes, la idea es que la terapia debe ayudar al paciente a sentir las experiencias porque la idea de Gilbert es dado que estos circuitos cerebrales no han sido activados adecuadamente los pacientes pueden representarse muchas veces intelectualmente a aquellos que les decimos pero no tienen la capacidad de tener una experiencia emocional congruente con eso y una de las modificaciones que él hace a las estrategias clásicas de reestructuración cognitiva es que la reestructuración cognitiva para Gilbert se centraría solamente en el contenido cognitivo cuando las cuestiones adicionales tales como el tono de la reestructuración serían esenciales para el impacto que pueda tener esa estrategia técnica ahora lo voy a comentar un poquito más por eso les decía la población para la cual se desarrolló pacientes con mucha autocrítica y marcada vergüenza pacientes con depresión pero con problemas de personalidad si no tiene que pensar para qué paciente característicamente un paciente con trastorno límite con marcada diforia en general nos enseña la terapia focalizada en la compasión como un modelo para el trastorno límite porque tampoco es un modelo que esté pensado para un diagnóstico en particular la concepción es más transdiagnóstico también porque es un tratamiento mucho más reciente entonces no está tan influido por el énfasis en la investigación con categorías de CM de los años 80 esto es lo que yo les comentaba recién el tono en psicoterapia es esencial tanto para el examen de pensamientos como para todas las otras sesiones habría mucha más información por decirlo de una manera sencilla que no es del todo correcta que el mero contenido cognitivo que uno discute la voz la forma en la que se dicen las cosas la prosodia incidiría en psicoterapia también entonces la cuestión de la compasión involucraría no solamente la aplicación por ejemplo de una estructura de mente racional sino también un cierto tono es una idea similar al ejercicio de mente sabia en terapia deléctrico conductual donde se ayuda al paciente a poder integrar una perspectiva de una mirada completamente racional de las cosas que es una mente protectora pensar racionalmente en realidad es una cosa que nos protege mucho de los peligros pero también ayudar a los pacientes a poder integrar eso con una experiencia emocional para producir el efecto que se ha llamado metafóricamente mente sabia esa idea es muy similar a la que está planteando acá Gilbert los pacientes muchas veces tienen la capacidad cognitiva para entender aquello de lo que le estamos hablando pero no tienen la capacidad emocional para comprender la experiencia si quieren entenderlo y no tienen un trastorno mental grave o no han visto muchos pacientes con problemas graves es la sorpresa que nosotros tenemos cuando vamos a un país como Alemania y vemos que todas las instituciones funcionan que los trenes llegan a horario etcétera etcétera puede llegar nos hacemos la pregunta sobre si el tren llegará si ustedes cambian el tren por la tensión materna eso es infinitamente más amenazante porque es mucho más importante y le pasa a uno cuando uno es mucho más chico también el foco en la relación terapéutica que tiene que ver con esto que yo estaba diciendo las micro habilidades esto que él llama micro habilidades quizás en terapia eléctrica conductual está mucho más formalizado en entrenamiento de habilidades después va a haber algún comentario sobre esto así que simplemente lo voy a mencionar pero como ustedes pueden ver en esta lista hay mucha referencia a cosas que son comunes a la terapia deléctrico conductual solo que la terapia deléctrico conductual se hacen de un modo más al estilo conductual de entrenamiento al menos en la parte que tiene que ver con entrenamiento en habilidades si se parece mucho a lo que sería en la terapia individual en ambos casos y el punto sería como decía antes los pacientes puedan sentir que el terapeuta los acompaña compasivamente por supuesto la compasión no involucra ser sumisamente bueno en la observación de los límites una vez más una idea bastante común a toda la psicoterapia es la posibilidad de ser compasivo y asertivo al mismo tiempo digamos para que no se entienda lo de la compasión como ser buenito o el buenismo psicológico es un concepto bastante más complejo que eso bueno para hacer una síntesis de las influencias primero un temprano interés en la mirada evolutiva que en esto es similar a Beck pero también a otras líneas del conductismo ha habido varias líneas en realidad que enfatizan esto el foco en el altruismo una característica como dice Gilbert del cerebro mamífero el hecho de que nosotros en el desarrollo de nuestro cerebro nosotros seamos mamíferos eso tiene que ver con la capacidad para el altruismo a diferencia de lo que pasa con los reptiles y como decíamos antes la gente con problemas complejos viene de ambientes poco altruistas y negligentes pero para que se entienda bien la diferencia los reptiles tienen como estrategia tener miles de crías los mamíferos en cambio tienen pocas crías pero con la conducta altruista cuidan de esas crías entonces es una estrategia que favorece la supervivencia y el amor en ese sentido sería una emoción absolutamente indispensable para que eso pase esto es lo que yo comentaba antes los pacientes que tienen problemas graves tienen dificultades para abrirse a la compasión los pacientes con problemas sencillos no la tienen y por eso la relación terapéutica se puede establecer a veces en minutos esto lo comentábamos antes también la dificultad para sentir los pensamientos alternativos la importancia del modo que los pacientes piensan acerca de su propia mente la mirada metacognitiva que es el centro de la terapia metacognitiva y esto lo comenta Gilbert directamente y es obvio es el interés personal de Gilbert como miembro de la generación que querían ser guitarristas de rock en Europa aunque él vivió la mayor parte de su infancia en África bueno esto lo comenté así que lo vamos a pasar acá Gilbert hace como una síntesis de cómo los modelos cognitivos conductuales han planteado el tema de que los pacientes entre comillas sientan más aquello que pueden pensar de manera razonable más tiempo de práctica mayor exposición a emociones problemáticas identificar los obstáculos y las funciones que cumplen un tipo de relación terapéutica especial desarrollar más influencia y aceptación todas estas cosas están integradas tienen mucha evidencia esta terapia ofrece algo adicional digamos la idea que hay un problema fundamental en un sistema emocional implícito que evolucionó con el sistema de cuidado de los mamíferos lo que yo estaba explicando recién la imposibilidad de acceder a ese dicho sistema sería lo que subyace al problema aparece una idea muy enraizada de ser culpables y él va a ofrecer una respuesta que comento ahora a fines de la brevedad la idea es nosotros no somos culpables por tener una mente que es el producto de un cerebro que está estructurado como está el desarrollo evolutivo el cerebro genera algunos problemas nosotros no somos culpables de eso lo que podemos hacer es tomar responsabilidad sobre eso y comprendiéndolo eliminar la parte de la culpa pero después aprender a lidiar con eso de un modo adaptativo o esto que comentaba antes el modo de experimentar afecto de estos pacientes parecería estar offline lo que tendría que hacer la psicoterapia es buscar la manera de activarlo la idea puede estar dicha distinta es una idea vieja en psicoterapia solo que acá está revisada y planteada de un modo ligeramente diferente acá por ejemplo hay un punto interesante Gilbert retoma el concepto de arquetipo pero le da un significado completamente evolutivo en el sentido de ciertas ideas básicas que tienen algunos sistemas para que no piensen en nada muy cósmico Gilbert dice que el sistema de amenaza por ejemplo tiene un lema que es en inglés better safe than sorry que es mejor estar seguro que tener que lamentar algo después y que el principio básico de ese sistema es eso y estos arquetipos serían como ciertas ideas que representan típicamente algunos funcionamientos básicos de nuestros sistemas esto tiene que ver con ciertas disposiciones innatas acerca de cómo pensar y sentir nadie piensa hoy en día que la persona nace como una tabula rasa sabemos que cada persona nace con condiciones para ser un representante viable de la especie y por lo tanto tenemos que entender que hay un montón de categorías una cantidad de cosas que vienen ya con el equipamiento de base pero el tema de que eso se desarrolle no va a depender mucho de las experiencias de cómo esa persona sea tratada y un punto importante es nuestro self es una de las miles de posibilidades que podría haber desarrollado y depende enormemente de lo que nos pasó en la vida esto es una de las cosas que él llama sentido trágico de la existencia o mente trágica venimos al mundo con un bagaje genético que no controlamos en un momento donde no decidimos nada y la forma en la que somos tratados tampoco depende mucho de nosotros mismos sobre todo al principio por lo tanto nuestro self es el resultado de un montón de experiencias que no controlamos y un bagaje genético que no elegimos pero si aceptamos eso y lo desculpabilizamos después podemos adquirir el arte de vivir la vida con estas herramientas o este destino voy a saltear un poquito esto lo que dice Gilbert es que muchas psicoterapias han ignorado que nosotros tenemos una mente que depende de un cerebro que está estructurado de una determinada manera y tiene una evolución específica ignorar eso es perder la oportunidad de plantearle eso al paciente de culpabilizarlo y buscar estrategias que sean compatibles con la forma en la que funciona nuestro cerebro de todos modos es un modelo muy psicológico lo que pasa es que toma la información de cierto campo neurocientífico de la investigación del funcionamiento del cerebro en muchos casos hipótesis no necesariamente hechas para generar hipótesis acerca de cómo deben ser los tratamientos y ponerlos a prueba por eso él habla de una multimente tenemos que entender que no tenemos una sola mente en realidad tenemos una ilusión de una mente que funciona como un todo pero es de una complejidad enorme y si realmente nosotros nos percatáramos de que realmente eso no es una no es un todo nuestra experiencia se volvería absolutamente ininteligible por su complejidad pero a su vez tenemos que tener cuidado con el sufrimiento que genera la ilusión de que esto funciona como un todo entonces tomamos esto de la multimente yo le voy a hacer un comentario sonso pero me parece que lo explica bastante bien una vez alguien preguntaba en facebook que es el amor yo le decía es una estrategia desarrollada por los mamíferos hace 120 millones de años con la intención de aumentar la probabilidad de que sus crías sobrevivieran etcétera etcétera toda la explicación de Gilbert eso era gracioso porque alguien decía este hombre no entiende nada yo le decía bueno deme una explicación mejor entonces ahí ustedes tienen un ejemplo de que por supuesto que se ha cantado 800 millones de canciones poemas etcétera acerca del amor y eso es perfectamente legítimo ahora si nosotros nos tenemos que preguntar eso nosotros no amamos como opción eso primero está en nuestro repertorio está puesto en el hardware va a depender enormemente de nuestras experiencias tempranas es decir hay un montón de cosas sobre las que no gobernamos pero que si las entendemos podemos relacionarnos mejor con eso ahora si pensamos que nuestra mente va a ser descripta de un modo puramente poético que no puede ser comprendido entonces eso nos va a complicar el intervenir cuando tenemos un sufrimiento psicopatológico relacionado con el amor como frecuentemente tienen las personas con trastorno límite ahora fíjense que dicho así está bien yo lo estoy diciendo de un modo cínico como es típico mente racional digamos y eso lo que está diciendo Gilbert es que tenemos que tener las dos cosas tenemos que tener la mirada racional la mirada emocional y poder integrar las dos cosas porque eso no le quita el mérito digamos la experiencia no deja de ser lo que es por el hecho de que yo pueda hacer la explicación desde la perspectiva evolutiva bueno esto refiere a algo que ya comenté digamos nuestra experiencia sugiere que somos un self unificado pero esto no es cierto y piensen que una de las cosas típicas de los modelos del siglo XIX y de principios del siglo XX es insistir con que nosotros tenemos una identidad verdadera que está oculta cuando en realidad nosotros podemos tener un montón de identidades distintas esto se construye y depende de un montón de cosas y no está definida desde el principio esta es una idea típicamente romántica del siglo XIX la idea de que hay un yo oculto y profundo y que hay que develarlo pero la investigación ha digamos refutado eso rotundamente el punto cerebro viejo y nuevo porque tengo que ir terminando es otro punto interesante explicarle a los pacientes muchas veces como nuestro sufrimiento tiene que ver con el problema de tomar tecnología muy vieja como algunos mecanismos del cerebro que tienen 500 millones de años de evolución y combinarlos con mecanismos que solamente tienen 200 mil años Gilbert lo dice de una manera si ustedes quieren poética que pasa cuando el cerebro nuevo se pone a perseguir pasiones del cerebro viejo un ejemplo clásico es la ansiedad anticipatoria nosotros tenemos un mecanismo de ansiedad que es un mecanismo de miedo que tiene 500 millones de años de evolución pero no está pensado para que haya otro mecanismo que se hace preguntas sobre eso no está pensado para que haya una capacidad del cerebro de ser consciente de que se está activando un mecanismo y hacerse preguntas bueno voy a ver si puedo representar esto que dice Gilbert está representado aquí el cerebro viejo tenemos ciertas emociones básicas las conductas la lucha la fuga el involucrarse el retraerse el cerebro nuevo en cambio tiene que ver con la imaginación fantasear poder representarse el pasado el futuro planificar rumear la integración de habilidades la percatación de sí la identidad y el sentimiento de ser una unidad y particularmente el cerebro social no se desarrolla si atienden las necesidades de ser cuidado de recibir afecto y nuestra responsividad social va a depender críticamente de esas experiencias que tienen que activar esos sistemas y esta es la frase que yo les decía antes ¿qué pasa cuando se recluta un cerebro que puede rumear pensar para adelante para atrás etcétera etcétera para perseguir objetivos del cerebro viejo vamos a mirar para terminar una habla de tres sistemas y voy a concluir con esto y voy a hacer un cierre breve tenemos por un lado este que tiene que ver con el impulso la excitación y la vitalidad este es el típico que genera las emociones positivas es de los locutores de televisión cuando hablan de que uno va a ganar premios digamos hablan en un tono de voz elevado que todo es felicidad expansión es el modo Disney Channel digamos es el modo tú puedes todos pueden lograrlo etcétera etcétera que es el neurotransmisor que tiene que ver con la percepción de lo novedoso y aquel que activa la conducta y la búsqueda las emociones positivas aquí son distintas de las de este tercer sistema ahora lo voy a comentar este que está en rojo por eso no se ve bien y se foca en amenaza y en la búsqueda de seguridad este es el que les decía que tiene problema más vale estar seguro que lamentarlo este es el que se relacionaría con la serotonina y es el que va a activar o inhibir en función de la presencia ausencia de peligro dice Gilbert su intento de cuidarnos a veces se vuelve contraproducente en particular cuando se combina con recursos del cerebro nuevo que no están pensados que se combinen con este sistema pero en particular el tratamiento sobre todo en pacientes graves debería activar este tercer sistema que relaciona con los opiáceos bueno la investigación relaciona con los opiáceos pero esto dice ahí hay un signo de pregunta porque tampoco es un hecho que esté así fuertemente demostrado este es el sistema que tiene que ver con el aprender a calmarse el sentirse seguro el sentirse conectado con los otros el sentirse contento con aquello que se tiene si ustedes toman la depresión van a ver que los pacientes típicamente quieren lograr el éxito porque saben que el éxito regula el afecto negativo pero ese camino es problemático porque normalmente una persona se deprime cuando el camino al éxito está cerrado y ahí tuvo una teoría acerca de eso pero lo que yo siempre voy a poder cultivar son las otras emociones positivas que tienen que ver con este sistema que no depende de ningún tipo de logro sino simplemente de estar conectado con los otros pero los pacientes que tienen problemas graves normalmente tienen problemas con los dos sistemas y este vive permanentemente prendido voy a hacer un resumen entonces para poder terminar en tiempo esto tiene un montón de puntos en común con un montón de psicoterapias contemporáneas de este campo eso no es raro eso es lo lógico cuando se comparte una base empírica en segundo lugar el foco en la compasión es una manera de enfatizar que con pacientes graves en particular uno va a tener que tratar de tener una serie de comportamientos que activen mecanismos cerebrales que den lugar a experiencias psicológicas que permitan que los pacientes experimenten emocionalmente no meramente en forma intelectual cosas de manera que puedan aprender eventualmente a ser empático con los otros poder regular sus propias experiencias emocionales en este sentido también hay un montón de elementos en común con otros abordajes psicoterapéuticos si se quiere la diferencia es que en la terapia focalizada en la compasión hay una tecnología bastante dirigida a la práctica compasiva que tiene por base la mindfulness lo cual tiene que ver con la tradición budista y con todo lo que ya se sabe sobre la aplicación de mindfulness esto se les explica a los pacientes y para saltear digamos al final hay tres conceptos que se les explica nuestra mente ha evolucionado nuestra mente es trágica esto ya lo comenté y nuestra mente es social haciendo toda esta presentación pasamos del no es mi culpa a tomar responsabilidad explicamos de las interacciones que ya comenté acá hay una diferencia con la terapia metacognitiva pero no tenemos tiempo y cuatro mecanismos de cambio y termino desconectarse de los estimuladores poder tomar distancia y contemplar los pensamientos y sentimientos en tanto emergen activar el regulador natural de la amenaza virando hacia la imaginería y la refocalización compasiva esto sería uno de los elementos más específicos ser capaz de involucrarse con experiencias internas aversivas desarrollando antes una base compasiva interna y como dice el foco en la compasión da textura en las intervenciones pero las intervenciones en sí provienen de una variedad de terapias basadas en la evidencia porque no hay que inventar la rueda existiendo tanta rueda con suficiente base empírica bueno muchas gracias gracias aplausos 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 aplausos